El ejercicio este es una cosa así Tienes una polea y dos cuerpos colgando ¿Vale? A esta le vamos a llamar A y a este B Vamos a suponer que la masa de A es de 2 kg y la masa de B es de 5 kg No 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 pone nada Máquina de AdBud, una polea ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Actúa el peso de B y la tensión de la cuerda y sobre este la tensión de la cuerda y el peso de A ¿Vale? ¿Para dónde se va a mover? Supuestamente para acá ¿Vale? Entonces, todo lo que vaya en esta dirección va a ser positivo Entonces, la ecuación del B sería el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración y en este la tensión va hacia aquí sería positiva y el peso de A va al contrario sería negativo Peso de B voy a poner que G vale 10 porque yo lo valgo 50 menos T igual a 5A y T menos 20 igual a 2 por A ¿Vale? ¿Vale? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Despejo la T de aquí, por ejemplo y lo sustituyo aquí y me queda 50 menos 20 30 igual a 7A con lo cual la aceleración es ¿Y la calculadora? Voy No esa calculadora sino mi calculadora y la tensión de la cuerda sería eso por 2 más 20 28 coma 57 N y punto pelota ¡Gracias! ¡Gracias!